Los saludo. Permítanme entregar a ustedes un hoy día tan especial, es lo que el mundo cristiano celebra o conmemora como la muerte de Jesús. Ese formidable predicador y profeta judío que nos dejó una enseñanza inmarcesible, incorruptible, para siempre, con visos de eterna, porque recogió Jesús en tiempos de su vida, lo que estaba escrito en la Biblia, lo que decían las Escrituras. Es aquí, en este libro, obviamente el libro de los judíos, donde encontramos la máxima cristiana, lo que define nuestra fe. Ama a tu prójimo como a ti mismo, o al menos haz lo posible. Jesús, creo que, en mi opinión personal, ya se habrán dado cuenta de que soy creyente. Para mí, Dios no es una incertidumbre, Dios es una certidumbre, es una certeza. No es una duda. Y me lo explico a Dios, inclusive aproximándome mucho a las delucubraciones de la ciencia y actualmente a los últimos descubrimientos de la mecánica cuántica. Pero bueno, ese no es el tema. El asunto es que quienes consideramos a Jesús como un maravilloso, inigualable, predicador judío, porque esa era su religión. Aquí una aclaración de paso. Jesús, Emanuel de Galilea, Joshua, como realmente se llamaba, oriundo de Galilea, de una región pobrísima, paupérrima, al norte de Judea, oriundo de Nazaret, cercano a la ciudad casi pagana de Zéforis. Un poquito más de arriba, allá al norte, estaba Zéforis. Y Jesús tiene que haberla visitado. Y tiene que haber visto ahí mucho de bueno y bastante más de malo. Luego bajó, como sabemos, a Judea, a Jerusalén, a Judea del Sur. Y entró para cumplir las Escrituras. Porque la opinión personal que quien habla tiene sobre Jesús es que se esmeró. Se sintió tan santo, tan fuera de lo común, tan conectado con Dios, que quiso interpretar al pie de la letra las Escrituras y las profecías. En este sentido, me permito recomendar a ustedes. Pueden encontrarlo en Amazon, un formidable libro, El Complot de Pascua. Es de un británico, conocido por sus estudios bíblicos y religiosos, Hugh Schoenfeld, ya fallecido. Y hay tantos otros libros, ¿no?, que tratan de aproximarse a la verdad histórica y a la verdad teológica de Joshua, de Jesús. Porque de la misma manera que no hay un ser humano más excelso, más heroico, más entregado voluntariamente al martirio para cumplir con las Escrituras, que Jesús. Pero también no hay un ser histórico e inclusive teológico tan manoseado, tan tergiversado, tan sujeto a ortodoxias y a herejías. En este sentido, quiero recordarles que San Francisco de Asís, siglo XIII, fue llamado por la Inquisición más de una vez, acusado de panteísmo, porque para Francisco, un poco siguiendo las enseñanzas de Jesús y la inspiración de Dios, todo el cosmos, todo el universo está invadido por el orden divino y al mismo tiempo por el desorden y la anarquía de su adversario, de Satanás. Por eso lo de Hermano Sol, Hermana Luna, Hermano Lobo, tranzó con todas las figuras aparentemente salvajes. Para él una piedra tenía inmerso el Espíritu de Dios. Fue acusado entonces y llamado a la Inquisición de panteísta. Lo que pasa es que Francisco, cuyo nombre lleva el actual obispo de Roma, Francisco no le hacía daño a nadie, se había recluido en una cueva, no tenía ni siquiera seguidores y entonces no supuso para la Iglesia Católica ni para el poder político ningún peligro. Y la Iglesia tomó la decisión, no sé si sabia o astuta, de convertirlo a los altares. Lo propio sucedió con San Agustín, el obispo de Hipona, que no podía ocultar muchas veces su adhesión al maniqueísmo. Lo cierto a las enseñanzas de Zoroastro y Zaratustra, de Mani, pero era un hombre tan docto, tan inteligente y de una vida tan disipada hasta los 32 años. Es uno de los más, el más grande padre de la Iglesia, que a Roma y al papado, pues no le tocó otra cosa. Y también, de mi opinión, de manera utilitaria, lo incorporaron y lo santificaron a San Agustín. Bueno, en todo caso, la conclusión es de que, como les dije, no ha habido una figura histórica o teológica que más haya sido interpretado, asumido, penetrado, manoseado, tergiversado, e inclusive paganizado, porque Jesús, nuestro querido Jesús, adquiere matrícula de divino recién en el año 325 de la era cristiana, cuando Constantino, un emperador romano de oriente, convoca un concilio, el concilio de Nicea, él mismo no creía en la divinidad de Jesús, era un arriano, seguidor de Arrio. Pensaba que Jesús tenía el Espíritu de Dios, pero un hombre como cualquier otro, sino que un hombre superior. Reunió a los obispos, cerca de 300, con una enorme cantidad de audiencia en un concilio, y ahí les dijo, resuelvan, el hecho es que el cristianismo, en cualquiera de sus versiones, deseo que sea la religión oficial del imperio. Y de allí, por pocos votos, salió ganadora la tesis de la divinización de Jesús. Los contrarios decían no, que eso era paganizarlo, porque ya eran dioses los faraones, los césares, los jerarcas, y que deificar, divinizar a un ser humano era una costumbre muy pagana. Bueno, eso, en mi opinión, a esta hora es secundario. Lo fundamental es que el sacrificio de este formidable ser humano, sin duda, hijo de Dios como lo somos todos, entregó su vida, voluntariamente se entregó al martirio para dejarnos una enseñanza incorruptible, eterna. Trata, al menos, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos días de congoja universal, pienso que este Viernes Santo tiene una significación muy, pero muy especial. Tengo entendido, a mí mismo me pasa, queremos estar más cerca de Dios, de sus mensajeros, de sus mesías, de sus ungidos. Y yo quiero estar hoy día también cerca de mi hermano Joshua, Jesús. Muchísimas gracias. Hasta mañana.